Hola, soy Alejandra Orozco, doble medallista olímpica en Clavados, y le mando un saludo a toda mi familia de Panamá Sports, y nos vemos en Santiago 2023. Estoy muy emocionada, ya como con más oficial el estar en Santiago 2023, Clavados con Gaby Agúndez, creo que hicimos un gran trabajo, ha sido un esfuerzo de muchos años, y bueno, estoy emocionada de ir a mis terceros codos panamericanos. A buscar esas medallas, a buscar ese fogueo también en este proceso que estamos llevando rumbo a los próximos codos olímpicos.